Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día les quiero traer un video muy cortito sobre los piches o los duraznos. No quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles lo hermosos que están porque es la temporada de la primavera cuando están totalmente llenos de flores. Y pensé en hacerles este video para que vean que preciosos son los palos de durazno o piches cuando están en flor. Así es de que este video va a ser cortito, pero no quería desaprovechar esta oportunidad para enseñárselos. Espero les guste. Por acá tengo el primer arbolito de duraznos. Duraznos. Tenía más flores ayer, pero anoche cayó una tormenta muy fuerte con mucho viento y botó la mayoría de flores. Ahí están en el piso. Pero sí, y ya empieza a tener hojas. Lo primero que dan para prepararse para la temporada de cosecha son las flores. Después botan las flores y comienzan a echar sus hojas nuevas. Tengo como seis arbolitos de estos. Ya los voy a mostrar todos. Algunos tienen más flores que otros, pero la verdad es que son un espectáculo. Algo muy hermoso de tener. Aunque no me den fruta este año, con la producción de flores me conformo. No tiene gran altura, pero sí, se cargan mucho, mucho, mucho de flores. La verdad es que son hermosísimos. Aquí está este otro. Que este sí tiene más flores. Tiene bastantes flores. Ya andan algunas abejitas ahí buscando. Todavía estamos en temporada fría. Pero esto es lo bonito de estos arbolitos. Que lo primero que ellos dan son flores. Después comienzan a echar sus hojitas. Este todavía tiene muchas florcitas. Y sí, son una hermosura, la verdad. Muy, muy preciosos. Acá tengo estos otros dos. Arbolitos de peach. O duraznos. O melocotones. Creo que son los mismos a los que les decimos así. Que también está muy precioso. Las flores son... Hermosísimas. Acá está este otro. Que ayer estaba muy precioso. Como les digo, con muchas flores. Pero los vientos de anoche hicieron que las botara. La mayoría. Todavía quedan unos ahí. Perdonen el ruido. Pero los vecinos están cortando un árbol. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un árbol muy bonito, por acá tengo estos otros, no sé si se va a ver bien por la luz del sol, tengo estos otros dos acá, que son estos árboles de flores blancas. Este es el árbol de peras a la que le cortamos bastante el año pasado. Estas se tardan más para dar sus flores, pero ahí vienen ya, comienzan a abrir. También son unas flores muy bonitas. Aunque la verdad mis preferidas son las de durazno o peach, por el color que son rosadas, las de peras son así, blancas. Por lo que se ve, este año va a haber buena cosecha también de esta fruta. Están muy bonitas. Y los lirios propios de la temporada. Por acá vienen unos tulipanes que todavía no han echado flor. Bueno, pues, esto ha sido todo por nuestro video de hoy. Espero les haya gustado. Es un video, como les dije, muy cortito, pero no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles lo precioso que son estos árboles. Y que ahorita están en su plena cosecha y espero les guste. Regálenme un like. Y nos vemos muy pronto. Les estoy preparando contenido nuevo porque ya viene la temporada de siembra. Así es de que espero que vean mi contenido. Y aquí se trata de aprender y estoy experimentando algunas cosas que les voy a enseñar próximamente con algunas plantitas que quiero sembrar este año, nuevas. Así es de que nos vemos en la próxima. Adiós.